Sí, estamos nosotros transmitiendo desde Bogotá, acá en Colombia. Soy Manuel Fajardo acompañándoles en este avance que estamos realizando en esta cobertura especial que hace nuestro compañero José Arnaldo Mujica desde la zona de Arauquita, donde han desplazado alrededor de cuatro mil o cinco mil venezolanos, según la información que ha expresado Migración Colombia. Y fíjense que él ha tenido la oportunidad de conversar con el alcalde de esa región. Estamos hablando de Etelibar Torres Vargas. Vamos a ir al contacto con él. José Arnaldo, cuéntanos que estás allí con el alcalde, cuál es la situación que nos puedes reportar a esta hora. Manuel, muchas gracias por este contacto informativo. Como bien lo dices, nos encontramos en la alcaldía de Arauquita con el señor alcalde, con la posibilidad evidentemente de conocer ese balance de las actividades que han venido desarrollando durante estos últimos días. Gracias a propósito además también de las contingencias, pero sobre todo de un puesto de mando unificado que realizaron el día de hoy. Alcalde, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por recibirnos en este lugar que ha sido tan noticioso últimamente. Para comenzar, aparte de darle la bienvenida, quisiera comentar o que me comentara un poco cuáles han sido las acciones que se han tomado en estas últimas veinticuatro horas debido a la contingencia que se presentó en la victoria. Bueno, decirle que desde el primer momento en que se empezaron a presentar los hechos, ese desplazamiento importante, en las primeras veinticuatro horas ya teníamos mil doscientos hermanos venezolanos aquí en el territorio de Arauquita. Hasta hoy, que llevamos un poco más de cuatro mil setecientas personas en nuestro territorio, pues nuestra política y nuestra respuesta ha sido de atender la emergencia, de atender las personas. sabemos que las motivaciones de su desplazamiento no son motivaciones económicas, sino que son motivaciones derivadas justamente de una confrontación militar entre grupos irregulares ahí en el territorio venezolano y las Fuerzas Armadas Venezolanas y que eso fue lo que produjo este éxodo de hoy más de cuatro mil setecientas personas, de ellos mil setecientos niños. Nuestra respuesta ha sido atenderlos en las cosas más urgentes, como ha sido la necesidad de alimentación. Aquí hemos recibido el concurso de muchos, por ejemplo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha hecho un esfuerzo importantísimo en atender con sus fórmulas nutricionales a los más pequeños. Recordemos que tenemos mil setecientos niños. Esto ha sido una respuesta muy importante por parte del ICF, pero el Programa Mundial de Alimentos también ha respondido de manera muy eficaz y de manera muy importante. Asimismo, los otros setenta cooperantes y también los tres niveles de gobierno, el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, ha estado muy comprometido en apoyar a esta población que se ha desplazado. No solamente ha sido en términos de alimentación, también hemos desplazado, hemos movilizado toda nuestra capacidad local y la de todos los cooperantes para ayudar en esos diferentes albergues transitorios que se han organizado en el municipio. Son ya diecinueve, de ellos cuatro en el casco urbano y el resto están en el área rural. Pero también buscar la forma de apoyar, por ejemplo, con carpas, colchonetas, como ustedes han podido evidenciar, las diferentes carpas que nos ha apoyado ANUR, pero también lo ha hecho la Defensa Civil, también lo ha hecho el municipio, el departamento. Es decir, aquí hay la multiplicidad de esfuerzos, todos orientados a una sola cosa. Y es lograr que durante el tiempo, que ojalá sea muy corto el tiempo de estancia de esta población venezolana y colombiana retornada que está aquí en el territorio, pueda ser atendida con la mayor calidez humana posible para que también en el menor tiempo posible mejoren las condiciones de seguridad allí en el territorio venezolano, que todas estas familias puedan retornar a sus casas, a sus fincas, a sus hogares. Eso es lo que esperamos, pero mientras eso sea, pues aquí tenemos un compromiso humano y solidario de atenderlos. Alcalde, hay muchísimos retos, evidentemente, por la cantidad de personas que han llegado. El tema salud, usted lo maneja muy bien. ¿Cómo ha venido desarrollándose a propósito de que ya han confirmado cinco casos positivos a COVID-19? Y bueno, cualquier otra patología que puedan traer las personas que se ven obligadas a desplazarse por la situación. ¿Cómo es esa respuesta por parte de la municipalidad? Bueno, nosotros hemos respondido de múltiples maneras. Tenemos varios equipos, equipos del Hospital San Lorenzo de Arauquita, de la Unidad Administrativa de Salud, tenemos equipos de Cruz Roja Colombiana, tenemos equipos de los cooperantes internacionales, de organización de la OIM. Es decir, tenemos múltiples equipos de salud que se han articulado a través del PMU, del puesto de mando unificado, y desde allí generamos unas líneas de respuesta, respuesta, por ejemplo, para la atención psicológica, que ha sido muy significativa. Tenemos más de 20 profesionales en psicología hoy atendiendo a toda la población, dándole el apoyo, sobre todo a los niños y a las mujeres, a los ancianos también. Pero también tenemos la respuesta de medicina general, junto con sus medicamentos y las necesidades que hayan relacionados con laboratorios clínicos y demás. También la respuesta de un equipo especializado en COVID para la atención, no solamente en el tamizaje, para la toma de muestras y su correcto procesamiento, sino para ya el manejo tanto preventivo como ya el manejo de los casos positivos que ya tenemos. Hay que decirlo, tenemos cuatro casos positivos y a eso se le ha dado un tratamiento especial dentro de esa estrategia, una práctica dentro de ese equipo especializado en manejo COVID que tenemos en salud. Disculpe que lo interrumpa, ¿cómo es el proceso? Si llega alguien con algún síntoma, ustedes les ofrecen la posibilidad de atenderlo evidentemente, pero también con el tema de la vacuna, con el Plan Nacional de Vacunación, ¿se suman a las características que tienen a nivel nacional o cómo es el proceso que tienen estas personas que han llegado? Porque son un número importante para un municipio que no estaba, digamos, previsto esta eventualidad. Si hay la necesidad de una atención en urgencia, por ejemplo, un paciente que requiere una atención en urgencia, pues es un paciente que será desplazado hacia nuestro servicio de urgencia, el Hospital San Lorenzo de Arauquita. Si la complejidad es mayor, pues se remite el caso hacia los hospitales de mayor complejidad, como es el Hospital del Cerare y el Hospital San Vicente de Arauca. En cuanto a la posibilidad del acceso a la vacuna, pues entender que hay una población que es colombiana retornada, esta población en la que podemos vincular mediante nuestras posibilidades de acceder a la vacuna COVID-19. Hasta ahora, pues la población venezolana como tal no está contemplada en el plan. Estamos revisando la posibilidad de que sea así, pero recordemos que hay una planeación en el país para acceder a la vacuna y donde se está cumpliendo hoy la segunda fase a nivel nacional y pues no podemos saltarnos estas circunstancias. Sin embargo, sí se está analizando algunos casos particulares, pero ya eso hace parte del manejo especializado de este equipo COVID-19 que está adelantando la atención de la población. Usted en varias oportunidades ha dicho que no estaban preparados para esto, pero tienen la posibilidad y además la disposición de atenderlos. Pero hay una fecha límite, hay un tiempo, porque también esto genera la posibilidad o la necesidad de mover recursos. ¿Cómo se están preparando a futuro? Porque esta crisis o esta situación aparentemente no se va a solucionar próximamente. Posiblemente se puede extender o viven personas que traían sus enseres hacia este lado de la frontera. ¿Cómo se están preparando a futuro para esa respuesta o cuál sería la respuesta a futuro? Nosotros inicialmente pues tenemos un plan de acción para dos semanas y pues digamos que en este momento estamos circunscritos a ese plan de acción de dos semanas. Si vemos muy cercano a culminar la meta de dos semanas que esto se nos puede ampliar un poco más, pues volveremos a plantear las necesidades y pues ampliar este plazo de nuestro plan de acción por dos semanas más. Pero la verdad es que nuestras capacidades, tanto de los cooperantes como de los tres niveles de gobierno, pues no tenemos los suficientes recursos como para que esto se nos extienda más allá de ese tiempo. Así que pues por eso hacemos votos, hacemos esfuerzos y llamamos a quien corresponde a la comunidad internacional en primera instancia para que sumemos todos los esfuerzos posibles para que aquí en el otro lado de la frontera, en el territorio venezolano, las condiciones mejoren, que la situación de inseguridad, que la situación de confrontación que está ocurriendo allí pues sean superadas prontamente y de esa manera pues las familias puedan retornar como es el deseo de ellas de volver a sus casas, a sus fincas, a sus hogares. Finalmente, ¿por qué pasa esto en esta zona? ¿Por qué es tan atractivo para la situación en Venezuela y para Colombia? ¿Por qué ocurre este hecho acá en esta zona? Bueno, la verdad es que esto como ocurre en casi toda la periferia del país, no solamente ocurre en Arauca, ocurre también en la zona del Catatumbo, ocurre también en la región del Bajo Cauca, ocurre también en la Guajira, es decir, la periferia del país pues son territorios donde normalmente por muchas situaciones terminan ocurriendo, se enquistan este tipo de conflictos y pues lamentablemente afectan a los vecinos, en este caso pues Venezuela es un vecino, de hecho el vecino más grande que tenemos, compartimos más de 2.700 kilómetros de frontera y eso hace pues que lamentablemente los problemas que tenemos en la periferia del país terminen afectándolos a ustedes. Alcalde, muchísimas gracias por su tiempo, estamos muy pendientes de lo que se genera desde acá y por supuesto nos mantendremos acá, justamente para informarles a ustedes, a la audiencia de BPI TV, nosotros nos mantendremos acá en Arauquita, Manuel, con esta información retornamos al contacto informativo hasta Bogotá, estaremos muy atentos, como ya lo he dicho, yo soy José Arnaldo Mujica para BPI TV. Era nuestro compañero José Arnaldo Mujica quien estaba realizando una cobertura especial desde el lugar donde se ha generado noticia desde el pasado 21 de marzo, donde se ha generado toda esta situación entre la Fuerza Armada Nacional Venezolana con presuntos guerrilleros o irregulares que están en territorio venezolano, hay toda la población de La Victoria en el estado de Apure, también el sector del Ripial, donde se han denunciado que han ocurrido unos asesinatos selectivos, al menos en lo que informan algunas organizaciones no gubernamentales como Provea y también Fundarredes. Nosotros vamos a estar atentos al desarrollo informativo el día de mañana, estén pendientes también de nuestras redes sociales porque estamos nosotros publicando y actualizando información en todas, estamos como arroba BPI TV, tanto en Twitter como en Isaran. Mi nombre es Manuel Fajardo, ha sido un placer acompañarles en este avance, recuerden que BPI TV son 24 horas de información y estamos en vivo siempre, así que estén pendientes de nuestra programación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!